¿Y qué análisis hace el gobierno del resultado de las elecciones de ayer? Luis Eduardo Maldonado nos cuenta. Bueno, mire, son dos análisis del gobierno frente a los resultados de las elecciones de ayer domingo. Un análisis lo hace el presidente en su cuenta de X y el otro lo hace el ministro del Interior. El presidente en su cuenta de X habla del mapa de la victoria. El 70% de las curules de Ediles de toda la ciudad de Cali son del pacto. Ahora hay una bancada de cuatro diputados y tres concejales en Cali. Dice además el presidente en su cuenta de X que en solo Narillo y Cauca se ganan las gobernaciones y 40 alcaldías. Y en cuanto al mapa de la victoria, dice, el mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política. Cuando dice que se mantiene la fuerza política hace referencia al número de concejales que logró el pacto histórico en la ciudad de Bogotá. Quien sí habló fue el ministro del Interior. También tiene su análisis. Dice que se logra una victoria importante en el departamento de Nariño con una gobernación. Pero a eso le suma otras gobernaciones que considera amigas del gobierno. Sí, perdimos en unas zonas claves que tienen una gran influencia en el país. O sea, desconocer que en Bogotá, en donde no teníamos gobierno, perdimos, pues sería una torpeza. En Medellín, en el propio Barranquilla, en Cali. Pero aspiramos a trabajar con ellos y ganamos en muchos otros lugares. De manera que yo creo que aquí cada uno perdió algo y otros tienen cómo reclamar unos triunfos. En las últimas horas, Gustavo Bolívar, quien perdió la alcaldía de Bogotá, dijo que el resultado electoral no solo de la capital colombiana, sino de todas las regiones del país, obedece a un voto castigo por la percepción que tienen los colombianos frente a un mal gobierno. Habló de la percepción. Pues le preguntamos al ministro del Interior qué piensa de eso. Él tiene otro análisis. Más que falto de ejecución, yo creo que podemos coordinar más, podemos actuar más en equipo y podemos aterrizar más las buenas ideas. Colombia necesita una reforma agraria. Hagámosla, hagámosla. Colombia necesita un nuevo planteamiento sobre tarifas de servicios públicos. Lo hemos dicho, bueno, hagámoslo. O sea, ya no es solo decir lo que creemos que se necesita, sino también acelerar la ejecución de lo que se necesita. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que habrá cumbre política acá en la Casa de Nariño. Va a citar a un gran número de gobernadores electos del país y a un gran número de alcaldes. Dice en su cuenta de X también que se reunirá con todas y todos los mandatarios elegidos por regiones. Articularemos los planes locales y el Plan Nacional de Desarrollo. Lo mismo había dicho el ministro del Interior hace algunos minutos. Ya adelantó contactos, habló telefónicamente con varios gobernadores para que tengan el primer encuentro con el presidente Gustavo Petro.